La siguiente noticia es además una excelente noticia. 12 equinos que hacían parte en la actualidad del trabajo que realizan los carretilleros en el municipio libre de Circasia pasarán a jubilarse. Esto gracias a un proyecto de acuerdo del Consejo Municipal que aprobó que la Administración Municipal realizara el cambio de estos vehículos de tracción animal, donde se maltrata tanto además a los caballos, pues tuvieron la oportunidad de tener un automotor y pudieran hacer este cambio, este intercambio que además resulta demasiado humano a la hora de medirlo. Esto dijeron precisamente los concejales, esta buena noticia para Circasia y el apoyo además para los que hoy dejarán de ser carretilleros y entrarán a trabajar dentro del parque automotor y los caballos a feliz jubilación además. 12 equinos del municipio de Circasia alcanzarán su jubilación durante el presente año, gracias al proyecto aprobado por el Consejo Municipal que busca realizar la sustitución de estos carretilleros por vehículos de tracción mecánica. En sesiones extraordinarias del Consejo se adicionó un presupuesto para el municipio, dentro del cual va una plata destinada única y exclusivamente a la sustitución animal. Se le va a dar en motocarro a 12 personas que están caracterizadas y van a ser beneficiadas con este proyecto. La plata como le digo ya está, solo estamos esperando hacer una encuesta, llenar un formulario para poder dar los animales en adopción y que no se vaya a convertir en una carga para el municipio, sino al contrario, los animales entran a ser como jubilados ya por tanto trabajo que han hecho. El presidente de la Asociación de Carretilleros del municipio de Circasia manifestó su satisfacción con este proceso de sustitución y agregó que espera que muy pronto estos 12 equinos puedan disfrutar sus últimos días de manera más tranquila luego de 20 años de trabajo duro en las calles del municipio. El pensado de nosotros es convenir con la doctora alcaldesa que si nos van a hacer la sustitución nos lo hagan por algo que a nosotros nos valore y nos sirva y nos dé la misma capacidad de trabajar. La administración municipal ya tiene varias cotizaciones, digamos así, y en este momento la administración ya prácticamente está esperando hacer la elección de cuáles de los vehículos se van a asignar, pero eso es un acuerdo que hizo la administración municipal con las personas que pasaron las licitaciones para concursar. De esta manera el municipio de Circasia cumple con las disposiciones nacionales que ordenan esta sustitución de vehículos de tracción animal en busca de modernizar el transporte de carga en el territorio nacional.